He hecho que yo quiero retomar nuevamente mis actividades como urólogo. Muchos pacientes me han solicitado que vuelva, llevo tres años sin operar. A mí me gusta mucho esta parte asistencial. Obviamente también he descuidado mis temas personales, mis negocios. Entonces, el señor gobernador me ha manifestado en ocasiones que quisiera que yo continuara en el hospital, pero yo ya le manifesté que a partir del 31 de marzo no continúa en la institución, que quiero mucho, donde he dejado muchísimos amigos, donde las muestras de afecto en estos días han sido múltiples, por las cosas que hemos venido realizando en el hospital, pero que quiero dedicarme nuevamente a la urología. Por eso yo creo que unos seis meses me iré fuera del país para retomar nuevamente toda la parte quirúrgica, porque en tres años han salido nuevos equipos, nuevas técnicas, nuevos procedimientos, y le ha de estar siempre actualizado y prestar el mejor de los servicios a toda la población casanareña. Doctor Ronald Roa, su trabajo no termina. ¿Se reúne usted hoy con la Secretaría de Salud para verificar la ampliación del área de registro? Sí, en este momento voy saliendo para una reunión con la Secretaría, ha estado muy dispuesta a todos estos temas, es un tema que venimos desarrollando desde el año pasado, que ya tenemos los planos, ya tenemos toda la normatividad, estamos esperando la autorización, y en menos de un mes, si tenemos la autorización, vamos a tener la ampliación del servicio de urgencias, para que las ambulancias que vienen de los municipios no se demoren tanto, porque va a ser un área especial solo para remisiones, con un médico solo para atender las remisiones y un área especial de camillas, que ha sido una queja también constante, y un espacio para tener más sillas de estancia ultracorta, dos consultorios más y una sala de procedimientos mayores para que se descongestione y la atención sea más rápida de todos los pacientes que llegan por urgencias. ¿Qué costo tienen estas horas? Bueno, esta es una proyección que tenemos nosotros en el hospital, alrededor de 800 millones costarían todas estas modificaciones, que es prácticamente hacer un servicio de urgencias nuevo, pero que obviamente con el manejo austero de nuestros recursos, hemos hecho con pocos recursos muchísimas ampliaciones en el hospital, ahora solamente estamos esperando la autorización por parte de la Secretaría de Salud, esto va a beneficiar a toda la ciudadanía del departamento de Casanare. Gracias.